Día de visitas, indudablemente este martes, recién Diego Bocio, titular de la ANSES, ¿ahora? Ahora tenemos a la Ministra de Industria y Turismo, Deborah Georgi, con nuestro compañero Raúl de la Torre. Así es, Claudia, y en esta área, una de las novedades me parece más importantes, más interesantes, que se han dado en las últimas semanas, sin duda, es el anuncio del financiamiento productivo, los nuevos créditos para proyectos de inversión, que, decíamos, se lanzó hace unas semanas, lo lanzó la Presidenta de la Nación, es bueno, en este momento, preguntarle a la Ministra cómo está evolucionando esto. Ministra, bienvenida, antes que nada, y bueno, la consulta. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos. Realmente yo creo que hay que distinguir el conjunto de acciones que está realizando el Gobierno Nacional, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en orden a dar un impulso a la inversión productiva. Y en este sentido, se complementan diferentes herramientas. Una de ellas es la que usted hacía referencia, recién hizo referencia el director del ANSES, Diego Bossio, que tiene que ver con la participación del ANSES, el sistema financiero privado y público, y el mercado de capitales para el financiamiento específico de un sector, como es el automotriz autopartista. En este caso, hay una disponibilidad de créditos de más de 1.200 millones de pesos, donde parte aporte el ANSES, parte aporte el privado, parte el sistema financiero público y privado, y también el mercado de capitales. El sentido es que en este sector, donde realmente las oportunidades son muy alentadoras, dadas las tasas de crecimiento, de producción y de exportaciones, podríamos fortificar el sector autopartista, logrando con eso una mayor integración nacional y una industria más sustentable, porque una industria que tiene mayor integración nacional es más sustentable. Siempre lo marcamos en los comentarios, en los análisis que hacemos acá en Vision 7, el tema de la particularidad de un país como Argentina, que creció, logró un importante tasa de crecimiento, no sólo de recuperación después de una crisis, y sin crédito del sistema financiero prácticamente, un sistema financiero que estuvo bastante ausente. ¿Cómo es esto de que el Estado deba abastecer ese aspecto para garantizar de alguna manera este sendero de crecimiento? Bueno, esto es su mandato, porque cuando uno habla de crecimiento, realmente nuestro gobierno no quiere cualquier crecimiento. Nosotros queremos desarrollo, y desarrollo significa tasas de crecimiento que transformen el aparato productivo, es decir, que generen acumulación de capital, acumulación de conocimiento, acumulación de tecnología, acumulación de capacidad de gestión, de mejor calidad de recurso laboral. Y eso es un rol del Estado, ¿por qué? Porque ese perfil productivo que va hacia una sociedad que sea más equitativa, que mejore la distribución del ingreso, esa acción de transformación política, económica, social, es un rol indelegable del Estado. Y ahí viene al otro punto que usted me preguntaba anteriormente, que significa esta otra línea de 8 mil millones de pesos de financiamiento productivo para la inversión, justamente a tasas muy competitivas, a 5 años de plazo, tasas del 9.9 fijas anuales en pesos, y destinada a aquellos proyectos integrales, pueden ser de pequeñas, medianas y grandes empresas, pero que busquen justamente esa transformación que hace en algunos sectores a la sustitución de importaciones, en otros a la generación de valor agregado para poder abastecer mejor nuestro mercado interno y también poder exportar cada vez con mejor calidad y en diferentes mercados, que hacen a la generación de trabajo, que hacen también a una cuestión impostergable, que es el reequilibrio del desarrollo regional. Entonces, creo que una y otra cosa, como las líneas que anunciaron el ANSES para el sector automotriz autopartista, este crédito que busca justamente este sentido de inversión transformadora, de un aparato productivo que realmente esté acorde con las oportunidades muy importantes que nos brinda la globalización, pero también con los alertas que esta globalización en crisis nos está alertando y proponiendo. Y al mismo tiempo, el conjunto de líneas del Banco Nación para pequeñas y medianas empresas, también con tasas que están subsidiadas por el Ministerio de Industria y Turismo y en algunos casos por el Ministerio de Agricultura, que ya están más afocadas a pequeños y medianos productores que quieren comprar una línea de producción nueva, una maquinaria, es decir, para aquellos que están empezando su tránsito a mejorar la competitividad y después quizás convertirse en empresas medianas y después en grandes y después, la verdad, el sueño que tenemos que, bueno, que sean empresas nacionales, multinacionales en el mundo, sea de capital local, pero que lleguen al mundo con la presencia del capital argentino. Para alcanzar ese objetivo, digamos, hago un apunte más. Tengamos en cuenta que son empresas medianas o chicas que en muchos casos ni siquiera tienen acceso al crédito o para tener crédito tienen que descontar un cheque o un documento pagando tasas del 20 al 30%. Por eso la importancia de esto, del acceso al crédito al 9,9%. Totalmente, totalmente. Y por eso también la importancia de poder participar estas empresas, especialmente las pequeñas y las medianas, articuladas con el ANSES en el mercado de capitales. No solamente nuestros índices de otorgamiento de crédito, como usted bien planteó al principio, con un sistema financiero privado que se ha mostrado renuente, son muy bajos cuando uno los compara con el PBI, o sea, índices de 13% de participación del crédito en el producto, con el promedio de Latinoamérica que está en el 37%, sino lo mismo ocurre con la participación de los empresarios en el mercado de capitales. Es decir, cómo los argentinos no vamos a invertir, no solamente en acciones de grandes empresas, que bien hecho está que invertamos, pero sino en fondos, instrumentos, que ayuden justamente a estas pequeñas y medianas empresas que seguramente son muy creativas, que tienen esa cosa de la innovación, que conservan el arraigo nacional, y que son buen negocio, y que justamente ahí debe estar el mercado de capitales para asistirlas. ¿Qué es lo que están proponiendo hacer en materia de parques industriales? También en esto hubo un anuncio reciente. Sí, la Presidenta de la Nación anunció el Programa Nacional de Parques Industriales del Bicentenario. En este sentido, lo que se hace es una articulación entre el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Industria y Turismo. Usted sabe que el parque industrial es una de las herramientas de política activa más importante para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque es un enclave donde las pequeñas y medianas empresas pueden compartir servicios comunes, tienen generalmente por su posicionamiento del parque industrial un acceso realmente que le da una logística que es óptima. Pueden usar, por ejemplo, plantas de tratamiento de fluentes comunes, se alejan del centro de la ciudad, donde generalmente gracias a este enorme crecimiento que hemos tenido en el sector industrial del 2003 a la fecha que llega casi al 75%. Bueno, obviamente antes tener quizás un molino o una fábrica de galletitas en el centro no significaba nada porque trabajaba un cuarto de turno, pero hoy realmente hace los tres turnos. Entonces, en este sentido es un esfuerzo para una erradicación de empresas en estos enclaves industriales que permiten no solamente aumento de competitividad, la transformación de materia prima regional y el arraigo de empresas en la región. ¿Por qué? Porque es el primer paso para que un productor agropecuario piense conjuntamente con socios de la región poner una fábrica de galletitas, de fideos, de alimentos balanceados. Y entonces otro va a decir, bueno, y fabrico las bolsas. Y otro va a decir, fabrico las etiquetas. Y entonces comenzamos a tener un desarrollo regional más equilibrado y el arraigo que significa en el territorio. Y en esto lo que se anuncia es, desde el Ministerio de Industria y Turismo, un aporte no reembolsable de 300.000 pesos por parque. Fíjese que tenemos 259 parques en todo el país que ocupan 200.000 personas. Y tenemos 50 parques en curso de aprobación que van a ocupar casi 20.000. Entonces vamos a dar a cada parque un aporte no reembolsable por año de 300.000 pesos. Y por otro lado... Perdóname, ¿geográficamente dónde están distribuidos? Bueno, aproximadamente uno estaría viendo que en la zona de lo que sería la Pampa Húmeda tendríamos el 65% por eso. Y en el resto del país el otro 35%. El objetivo justamente es priorizar en esta cuestión de morigerar el desequilibrio y el desarrollo regional justamente las zonas más alejadas. Es por eso que es muy importante la coordinación con planificación. ¿Por qué obras muy importantes que se han hecho? Nadie ha invertido como este gobierno en obra pública para facilitar el acceso a energía, ya sea gas, electricidad, pavimentación de caminos, rutas. Bueno, justamente como hemos hecho esas obras emblemáticas por años reclamadas, es que en esos lugares más alejados quizás se debe en este momento, como se dice en la jerga, tirar un caño de gas que son dos kilómetros. Y eso es lo que va a hacer el Ministerio de Planificación articulado con el aporte que vamos a dar nosotros para hacer las obras dentro del parque. Ellos hacen las obras que vienen fuera del parque. Y por otro lado también vamos a dar una línea de crédito subsidiado que estará en alrededor del 10%, también a tasa fija y 5 años, para las pymes que quieran ir a esos parques. ¿Hay alguna, digo esto, algunos que lo conocen, otros que no tanto, pero para que un poco presten atención, hay algunas experiencias maravillosas, por ejemplo la de Rafaela en Santa Fe, con todo lo que fue el desarrollo inicialmente, nada más que de Industria Láctea, hoy es un polo de agroindustria importantísimo, el tema de Comodoro Rivadavia en plena Patagonia, ¿no? Mire, todos los países que tienen perfil pyme, y cuando hablo todos hablo, porque generalmente se habla de Europa, de España, de Italia, como ejemplo, pero hablemos de Japón, de Japón cuando se recupera de la guerra, justamente en el desarrollo de estos enclaves, de estas pequeñas y medianas empresas que empiecen a articularse, integren cadenas de valor, formen consorcios de compra, formen consorcios de exportación, ahí está una herramienta seguramente de aumento de competitividad y eficiencia, pero de preservar el arraigo local, y al mismo tiempo, de que se es competitivo, se orienta hacia una distribución de ingresos más justa. ¿Cómo están observando el tema de la evolución? Bueno, acá no hubo guerra, pero hubo un bombardeo importante con la crisis financiera internacional. Argentina salió bastante bien, sin demasiadas escoriaciones, como se suele decir, pero este, digamos, ¿cómo están observando a partir de eso la evolución del tema empleo, sobre todo empleo industrial, y el tema, esta recuperación de la demanda y la respuesta de la oferta? Digo esto fundamentalmente pensando en el problema que puede haber con precios y con el tema dependencia de importación. ¿Está evolucionando la industria en la medida de lo necesario para responder a esta situación actual? La industria está reaccionando y está reaccionando muy bien. Los últimos índices que nosotros tenemos referentes al mes de mayo dan un aumento interanual de producción industrial del 10.2%, o sea, un aumento realmente fuerte. Esto por un lado, y si uno toma el primer trimestre, perdón, primer cuatrimestre, estamos en niveles de más del 9%. Respecto al tema de empleo, el empleo industrial está creciendo y las expectativas que se marcan en las distintas encuestas del INDEC marcan una tendencia al crecimiento de la toma de mano de obra. Ahora bien, este crecimiento, realmente, debo destacar, no es muy grande. ¿Pero por qué no es muy grande? Porque no perdimos trabajo. Y eso fue el gran mérito de la crisis 2009. Eso es el gran mérito del gobierno de Cristina en ese periodo. ¿Por qué? Porque aquel, ¿cuál fue el paradigma, cuál fue el emblema, cuál fue el mandato de la presidenta a todos sus miembros del gabinete? Esta crisis se va a sobrellevar. Argentina está preparada porque el trabajo que se hizo del 2003 al 2008, ahora el eje de todos ustedes, además de trabajar en conjunto para atender cada una de las situaciones específicas y también, obviamente, proporcionar los lineamientos de política general que después ella decide, es que no se rompa la relación contractual de trabajo. Con lo cual, aparecen los REPRO, aparece justamente la decisión de la estatización del sistema de FJP para que por primera vez los fondos de los trabajadores vayan, para que los trabajadores puedan conseguir consiguiendo el trabajo. Aparece una defensa al mercado nacional de la competencia desleal. Acá no se prohíben las importaciones. Se las defiende de una competencia que puede ser el dumping social, el dumping ambiental, el dumping financiero, los incentivos. Un mundo que, fíjese, venía preparado para crecer antes del 2009 a tasas del 4% y en muchos países emergentes, hablemos del sudeste asiático, expectativas de poder exportarle al resto del mundo a tasas de crecimiento de 10, 15% y de repente, el desplome. Entonces, fue necesario y se tomaron las medidas con la creatividad y aquí, por el tiempo, he nombrado solamente algunas, pero la participación, o sea, el accionar de estos, por ejemplo, como nombraba, de estos REPRO, donde pudimos preservar más de 200.000 puestos de trabajo con ayudas directas al empresario para que siguiera sostuviendo al trabajador e hiciera sus pensiones que después redundaran en una mejor remuneración. Sabíamos que esto iba a pasar y no queríamos perder el recurso más preciado que tiene el aparato productivo argentino, que es su recurso humano. Ministra Débora, Giorgi, le agradezco la visita. Bueno, y ojalá que el Estado siga teniendo esta intervención activa para asegurar que este sendero no se pierda. Seguramente. Gracias.